Bueno, en la clase pasada estuvimos hablando del pasado simple de los verbos básicos que dijimos que se clasifican los verbos se clasifican en dos grupos, los cuales son regulares e irregulares no hay una forma de saber cuando un verbo es regular y cuando es regular sino que tenemos que memorizarlo Entonces, para formar el pasado simple de los verbos regulares solo basta con añadir la terminación ED Esta terminación ED tiene un sonido de una T Por ejemplo, WORK, TRABAJAR y WORK, TRABAJAR en pasado Por ejemplo, I work in a market Yo trabajo en una tienda Y en pasado, I work in a market Yo trabajé en una tienda Entonces, el pasado simple de los verbos básicos son los siguientes El de CON es CAME El de LET es LET O sea, es igual todos los tiempos El de GO es WENT El de PUT es PUT El de TAKE es TOOK El de GIVE es GAVE EL DE GET El de GET es GAT EL DE KEEP es GET EL DE MAKE es MADE EL DE DO es DIT EL DE SIM que es REGULAR Le agregamos el D al final Y se pronuncia SINT EL DE SAID EL DE SAY SAID EL DE SI SO EL DE SENT SENT EL DE BE WAS Y WHERE Y el de HAVE es HAD O sea, aquí tenemos cada uno de estos verbos conjugados I CAME YOU CAME HE CAME SHE CAME HE CAME WE CAME Y THEY CAME La buena noticia es que todos los pronombres usan la misma palabra No importa si es María, si es Pedro, si es fulano Todos van a usar CAME Al igual que con los demás verbos I LET, YOU LET HE LET, SHE LET HE LET, WE LET, THEY LET Etc I WENT, YOU WENT, SHE WENT Y con tu BE Decimos I WAS YO ERA O ESTABA YOU WERE TÚ ERAS O ESTABA HE WAS EL ERA O ESTABA SHE WAS EL ERA O ESTABA HE WAS ESO ERA O ESTABA WE WERE NOSOTROS ÉRAMOS O ESTABA Y THEY WERE ELLOS ERAN O ELLOS ESTABAN TAMBIEN VIMOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA LOS PADIES SON FATHER MOTHER PADRENS BROTHER SISTER SIBLIN MOM DAD MOMMY DADY WIFE HUSBEN HUSBEN DAUGHTER SON CHILDREN GRANFATHER GRANMODER GRANPARENTS GRANDDAUGHTER GRANSON GRANCHILDREN Niis, sobrina Nephew, sobrino Onco, tío, aunt, fía Twins, gemelos La familia política Mother-in-law, father-in-law Sister-in-law, brother-in-law Brother-in-law Daughter-in-law y son-in-law La segunda familia Step-mother Step-father Step-system Banata El estado civil Single, soltero Married, casado Widow, viuda Y couple, pareja El adjetivo posesivo My, me Your Tu His Su Cuando hablamos de él Her Significa su Cuando hablamos de ella It Significa su Cuando hablamos de eso Un animal o cosa Our Nuestro Y dale Su Cuando hablamos de ellos Por ejemplo This is my house Esta es mi casa Your car Your car Tu carro His Sister Su Su hermana O sea O sea De él De él Her boyfriend Sería su novio Cuando hablamos de ella Aquí decimos It's food Su comida O sea Del perro Our parents Nuestros padres Y Their Children Sus hijos O sea De ellos Entonces Este es el repaso De la última clase Alguien quiere preguntar algo Antes de pasar al siguiente tema Ok Nadie No tienen pregunta Pues pasamos Con los pronombres De objeto Este tema Puede parecer Un poco Confuso El adjetivo Los pronombres De objeto Y es que En una oración Podemos tener Lo que es Un sujeto Y un objeto Por ejemplo En la frase Él Él está con ella En esta frase Tenemos Un sujeto Y un objeto En esta oración Él está con ella Tenemos Un sujeto Y un objeto O sea Un pronombre sujeto Y un pronombre de objeto Entonces Entonces ¿Cómo funciona esto? De momento La vamos a dejar De ahí La frase Vamos a conocer ¿Cuáles son los pronombres Personales? Yú Se usa Tanto para pronombres Personales Como para pronombres De objeto La palabra Yú Luego tenemos He 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 Si ustedes se fijan La palabra He Se utiliza Tanto como Para el adjetivo Posesivo Como Pronombre de objeto También Entonces Yú Pronombre personal Y pronombre de objeto He Adjetivo posesivo Y pronombre de objeto Y Que también Se utiliza Como Pronombre personal Y pronombre de objeto Luego tenemos Os Y de Entonces Partiendo de esto Podemos ahora Analizar esta frase Que dice Él está con ella ¿Cómo se diría esto en inglés? Vamos a ver Bueno Él Que sabemos que es He Lo ponemos por aquí He Está con ella Cualquiera diría Que es He Is With La palabra With Significa Con Por si no saben He Is With She Cualquiera pensaría Que esa es la forma De decir esta frase He Is With She Pero Eso es un error No podemos decir He Is With She Es un error Entonces ¿Cómo se hace esta frase? Bueno Tenemos que analizar Que aquí Tenemos El sujeto Y aquí Tenemos El pronombre De objeto Por lo tanto En vez de En vez de usar She Pues yo tengo que usar Un pronombre de objeto ¿Cuál pronombre voy a usar? Pues tengo que usar Her Porque ese es el que corresponde A She En vez de She Tenemos que colocar Her Entonces Ponemos aquí Her A la frase dice ahora He is with her El está con ella Otro ejemplo Podemos decir Tú estás con nosotros O Tú juegas con nosotros Ponemos You Play We Cualquiera pensaría Que aquí vamos a colocar We Pero no Esto es un error Un error grave Tenemos que colocar aquí Un pronombre de objeto ¿Por qué? Porque el sujeto En la oración Es tú Tú juegas con nosotros Nosotros Viene siendo El pronombre de objeto Por lo tanto ¿Qué pronombre voy a colocar aquí En vez de We Pues voy a colocar Os Porque ese es Que es el que sustituye a We Entonces Ponemos Os You Play With Os Tú juegas Con nosotros Entonces Yo sé que eso está demasiado complejo Demasiado confuso Bueno No se preocupen Toda la práctica Entonces Vamos a ver Estas Estas palabras Por lo general Siempre se utilizan Con Las siguientes palabras Vamos a ponerlas por aquí abajo Se utilizan con la palabra With Que significa Con Por ejemplo With me Sería Conmigo With me Conmigo Podemos decir With you Que sería Contigo With With him Que sería Con él With her Que sería Con ella With it Que sería Con eso With us Sería Con nosotros Y With them Que sería Con ellos También lo podemos usar Con for Por ejemplo For me Para mí For you Para ti For him Para él Por él Para ella For it Para eso For us Para nosotros O for them Para ellos También con Con tú Lo podemos usar Podemos decir To me A mí To you A ti To me A él To her A ella To me A eso To us A nosotros Y A ellos Se pueden usar Con más palabras Pero Lo vamos a Agarrar ahí Con esas tres De momento Bueno Antes de Continuar Quien quiere Preguntar algo Sobre ese tema Sobre los pronombres De objetos Si alguien Quiere preguntar algo Ponga la manito Arriba Nadie Entonces recapitulamos Los pronombres De objetos Son los siguientes Mi Y yo Que se utiliza También para el pronombre Personal He Her Que se utiliza Como también Para el adjetivo Posesivo It Pronombre personal También Os Por ejemplo He Is With Her Él Está Con Ella You Play With Us Tú Juegas Con Nosotros Por ejemplo También Podemos Decir I Los Her En La En la A O sea Está viendo A ella Él Él La Ama He Lo Él Él La Ama O We Love You Podemos Decir También We Love You Te Amamos Algo Así Entonces Sujeto Y Objeto Sujeto Objeto Aunque Aquí Parece Como Si Fuera Un Sujeto Porque Es El Mismo Prónombre Personal Pero No Aquí Hace La Función Del Objeto O sea Que Hay Unas Combinaciones De Palabras Con Las Cuadres No Podemos Usar Bien Si Nadie Tiene Duda De Eso Nos Salimos De La Gramática Ah Bueno Aquí Les Traigo Dos Pelos Nuevos Los Cuáles Son To Like Precisamente Que De Gustar Y To Talk To Talk Que Es Hablar Por Ejemplo Este Verbo To Like Se Interpreta De Una Manera Diferente A Lo Que Se Puede Leer Como Es Esto Por Ejemplo Vamos 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 a Conjugar A To Like Gustar Yo Digo I Like Si Yo Lo Leo Tal Cual No Tendría Sentido Sería Yo Gusto Yo Gusto No Tiene Sentido Yo Gusto Este Verbo Se Interpreta Como Me Gusto Me Gusta I Like Me Gusta O You Like Te Gusta He Likes Le Gusta O Sea A El Recuerden El Verbo Para La Tercera Persona Lleva Una S Como Vemos Aquí He Likes O She Likes Le Gusta Pero En Este Caso A Ella Y Likes Le Gusta A Eso Como Decir We Like Nos Gusta Y They Like Le Gusta A Ellos Por 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 Ejemplo I Like Her Me Gusta Quien Ella I Like Recuerden I Like Me Gusta Her Her Ella Me Gusta Ella I Like Her O Podemos Decir He Likes Her Le Gusta A Ella Gusta A Quien A Él Le Gusta Ella He Likes Her O You Like Te Gusta Eso You Like Te Gusta Eso Entonces El Otro Verbo Que Te Traje A Hablar I Talk Yo Hablo Yo Talk Tú Hablas Me Talks Él Habla She Talks Ella Habla Y Talks Eso Habla We Talk Nosotros Hablamos Y They Talk Ellos Hablan Por Ejemplo I Am Talking Recuerde Esta Oración Pertenece Al Presente Continuo Para Hablar De Acciones Que Se Realizan En El Momento Del Habla I Am Talking Yo Estoy Hablando With Head Con Ella Yo Estoy Hablando Con Ella O En Pasado Podemos Decirlo Este Verbo Tu Talk Es Regular Por lo Tanto Simplemente Yo Le Añado El De Al Final Talk Hay Talk With Ser Yo Hablé Con Ella Puedo Decir En Futuro Yo Hablaré Con Yo Hablaré Con Ellos Como Sevilla Dijimos Que Para El Futuro Agregamos Will A La Oración Sería I Will Talk With Them Yo Hablaré Con Ellos Bien Entonces Alguien Quiere Preguntar Algo De Momento Ok 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 La Terminación Ed 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 Entonces Hablamos De Esto En La Arriba Vamos Ver Aquí Para 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 Formar El Pasado Simple De Los Vergos Regulares Solo Basta Con Añadir La Terminación Ed Eso Ya Lo Sabes Verdad Pero Que Pasa Que Solo Lo Vimos Con El Pasado Simple Esta Terminación También Se Utiliza Para Formar El Pasado Participio De Los Vergos Regulares Lo Vamos A Poner Ahí Y El Pasado Participio Eso Lo Vamos A Tratar Ahora El Pasado Participio Aquí Tenemos Una Lista De Verbos Tenemos Name Que Es Nombre Pero Como Verbo Significa Nombrar Entonces Name Sería Nombrado Por Ej Aquí Tenemos Place Que Es Lugar Como Verbo Significa Colocar Si Decimos Place Place Colocado Colocado O Work Trabajar Work Trabajado Rest Descansar 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 Entonces Entonces En las Palabras Que La Última Consonante Tiene Un Sonido De Una T Por Ejemplo La Palabra Want Tiene Una Terminación De Una T Entonces Al Igual Que Rest Tiene Una Terminación De T Entonces Cuando Le Agregamos Que La Terminación Es De Esto Se Va Pronunciar Tal Cual Se Ve Asimismo De Por Ejemplo Rest Y Rested Want Y Wanted Wanted Y Rested En Estas Palabras Como No Termina En T Pues Ahí Va Sonar Como T Por Ejemplo Placed Y Wared Wared Y Placed Rested Y Wanted Tener eso en Cuento Aquí Smile Sonreír Smile Sonreír Entonces Como La palabra Smile Termina En E Pues Solo Hay Que Agregarle Una D No Es Necesario Volver A Agregarle Otra E Con Una D Ya Está Bien Aquí Tenemos La Que Es Reír Y Aquí La Reído Aquí Change 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 Cambiar El pasado Change Change Cambiar Aquí Plant Plant Que termina En T Plantar El pasado Participio Plantar 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 Yus Usar Yus Usado Walk Walk Que es Caminar Walk 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 Caminar Y Por Último Cry Llorar Cry Llorar Ok Entonces Esta Este tema De la terminación ED Vamos a utilizar Más adelante Para hablar De los tiempos Perfectos Porque para eso Solo Para eso Es el pasado Para el principio Para formar Los tiempos Perfectos Pero No es ahora Porque ahora Vamos a ver Un vocabulario Relacionado Con las partes De la casa Y Los artículos Del hogar Vamos a poner Por acá Valdez De la casa Aquí tenemos El balcony Que es El balcón Y aquí tenemos Hay dos Hay dos Formas De decir Baño En inglés La primera Es Restroom Y la otra Es Bathroom Entonces ¿Cuál es la diferencia? Bueno El restroom Viene siendo Como el baño De la casa El baño Vamos a decir Privado Y el bathroom Viene siendo El baño Por ejemplo De la escuela De una plaza De una tienda El baño Que no es Privado De uno Ese es el bathroom Bien Aquí tenemos La cocina En inglés Se dice Kitchen Kitchen Cocina Y tenemos El comedor Que es Dining room Comedor Y tenemos Bedroom Que es La habitación Y la palabra Room Significa Cuarto Esto se llama Staircase Escalera Esta es la escalera De espiral Que tenemos Dentro de la casa Bueno Que tenemos No Que tienen La gente Poppy Yo no tengo Calera De eso Bueno Lo que yo Tengo Esta Esa Si Ahora Esa no Se llama Staircase Esa se llama Ladder Escalera Esa es Ladder Y otra Y otra Staircase Aquí tenemos El garaje Que se dice Garage Garage Y aquí tenemos El jardín Como ustedes saben Se dice Garden 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 Aquí tenemos El área De lavado En inglés Se dice Laundry 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 room Área de lavado O cuarto de lavado Y aquí tenemos La pared Que es Wall Pared Y el material De esa pared Es brick Que es ladrillo Que es ladrillo Brick Wall Entonces sería Pared de ladrillo Aquí tenemos El patio En inglés se dice En inglés se dice Backyard Backyard Patio Aquí tenemos Aquí tenemos El piso En inglés se dice Flor Piso Y aquí tenemos La galería Alguien sabe Cómo se dice Galería En inglés Quien me dice A ver Quien sabe Nadie Ok Bueno Mucha gente Cuando yo le pregunto Que Cómo se dice Galería En inglés Pues me dice Galería Galería Y efectivamente Galería Es galería Pero no es Esta galería Que vemos En la foto Galería Es una galería Pero de arte Entonces Cómo se dice Esta galería Aquí tenemos La foto Esto se llama Porch Porch La galería Galería De la casa Es el porch El galería Es una galería De arte Aquí tenemos La sala En inglés Se llama Living room Sala Aquí tenemos El sótano Igual es Basement Sótano Por último Tenemos el techo Hay dos formas De decir El techo La primera es Roof Roof Techo Y Ceiling También techo Entonces Ahora vamos a ver Los artículos Del lugar Bueno Quedan dos minutos De reunión Yo la voy a pausar Y la voy a reanudar Ustedes vuelven Y entran Para completar La hora Cuando se inventaba 5 o 6 drogas R5 Pelicuncial Y la movilidad Y se quitaba Con un La fe Buenas noches Ticho Buenas noches Estamos de vuelta Si Estoy Y Ahora ya lo estamos subiendo Cada uno de los videos Porque ustedes lo quieren ver Lo pueden ver Pero Sí, cuenta con eso Mañana en la mañana Entonces continuamos Continuamos Con los artículos Artículos del hogar Aquí tenemos Un sillón En inglés se llama Armchair Sillón Este se llama Cama Digo Bed Cama Este es estantería Que en inglés se llama Bookcase Estantería No se pone libros Aquí tenemos Silla Que es Chair Silla Y tenemos Un reloj de pared Se dice Se llama Glob Reloj de pared Aquí tenemos El escritorio Que es Desk Escritorio Aquí tenemos Un espejo Se llama Mirror Pero Pero Aquí tenemos Una plancha Que se Se pronuncia Iron Iron Plancha Iron También significa Hierro Por ejemplo Ironman Ironman Hombre Hombre de hierro Tenemos Lámpara 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 Y lavadora Que se llama Que se llama Watching Machine Watching Machine Lavadora Watching Machine Esto Es la Alfombra Ojo Alfombra En inglés Se llama Carpet No confundan Esta palabra Con carpeta Di que carpeta Carpet No 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 Carpet es Alfombra Carpeta En inglés Se dice Folder No se si Ustedes Alguna vez Han ido Al colmado Y di que Dame un Folder Folder O file También puede ser File File Aquí tenemos Las cortinas Se llaman Curtains Cortinas Aquí tenemos Cojines En inglés Se llaman Ocean Cojines El colchón Se llama Mattress Mattress Colchón Aquí tenemos La almohada Se llama Pillow Armohada Entonces Fundas de Armohada Se llama Pillow Case Fundas de Armohada Aquí tenemos La toalla Que se llama Tawel Toalla Escoba Se llama Brun Escoba Y por último Tenemos Bucket Bucket Veta Y El Swap Se llama No Bien Entonces Para el próximo Tema Vamos a estar Hablando Del presente Perfecto Ya ustedes Saben Que para poder Continuar Con este Tema Deben Dominar Completamente El pasado Simple De los Verbos Básicos Si no se Aprenden El pasado Simple Pues se le Va a ser Complejo Entender El presente Perfecto Ya ustedes Saben Este fin De semana Ponganse en eso En estudiar El pasado Simple Para que en la Próxima clase Podamos Entender Bien Este tema Que no es tan Difícil Como parece Es super Sencillo Ya ustedes Saben Feliz reto del día Y nos vemos En la próxima